¡Hey ya! Bienvenido a este nuevo tutorial de cómo hacer un mod de Friday Night Funkin. Para empezar, ¡muchas gracias por los mil suscriptores! Ya después de, creo que un poquito más de un año. Bueno, teóricamente el canal tiene como dos, pero ya de el primer año, lo más apenas rondaba los 100 y ya el segundo ya los 2000, digo los 1000, ya es un gran salto y pues quiero agradecerles mucho. Y como lo prometido, les voy a enseñar cómo hacer flechas de daño a los tiki. Bueno, para empezar, les quiero mostrar cómo quitar la pantalla de título de... O sea, la pantalla de carga que aparece al carcarca de engine. Para empezar, simplemente nos vamos a main y nos vamos a ir a esta línea que dice initial state igual a caching. Básicamente, le vamos a poner dos diagonales acá. Guardamos y ya está. Eso es todo lo que hay que hacer para quitar esa pantalla de carga. Ahora, simplemente cerramos y ahora sí, vamos a empezar con lo bueno. Primero vamos aquí en nuestra carpetita del KD engine y nos vamos a assets, shared, images. Y vamos a crear una nueva carpeta donde vamos a poner nuestras... Las imágenes y XML de las skins de flechas. Así que aquí le voy a poner, este... Este, no sé, flechas, así, simplemente. Yo me voy a robar, este... Las flechas de daño de tiki y las skins de notas, este, negras de... De Tavi. Aunque pueden usar las que quieran básicamente, no hay problema. Aunque bueno, las de tiki, como estas son como muy grandes y además están animadas, este... Hay que poner un poco de código adicional para que... Ese para que jale. Porque si no se van a ver todas desacomodadas. Ok, ahora sí. Lo primero que vamos a hacer es irnos a note.hx. Y aquí, debajo de donde están nuestras variables, este, si ven, este, aquí van a ver muchas cosas cambiadas. Bueno, si hay alguien que apenas está viendo esto y ve código, no sé, como esto de estilo J1 o... O esta función de... De set graphic, este, no aparecerá en su CAD Engine porque... Este código lo he estado modificando mucho a lo largo de los tutoriales, así que... Pues eso, este, si, este, va a ser un poco difícil de explicar si no han seguido los tutoriales anteriores. Así que para empezar vamos a poner un public var, este, le voy a poner special type. Y, este, dos puntos int igual a cero, y su punto y coma. Y básicamente, este va a ser la variable central que nos va a decir si la nota va a ser una nota especial o no. Este, por aquí voy a hacer que esté igual a cero. Así que ahorita, este, me voy a ir para acá. Bueno, voy a hacer de que cero sea una nota normal y ya voy a cambiar los valores para que sean notas diferentes. Aquí vamos a poner coma, este, su... Signo de interrogación, este... Note type igual dos puntos int igual a cero. Cero. Bueno, si, acá de isustain us voy, vamos a poner this.special type igual a noted type. Dice punto y coma. Recuerden, los puntos y comas son importantes. Y antes de esto de aquí, wow, este, voy a poner un switch, este, special type. Uy, se me fue saca de más. Dice corchetes, este, KC. Uno, voy a hacer que cuando... Bueno, cero con cero va a ser una nota normal. Uno, lo voy a hacer una nota oscura de las de Tabby para indicar que solo va a hacer daño. Este, así que voy a poner este, noted type check igual a, no, sí, 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 igual a black. Así lo voy a llamar. Y básicamente lo voy a copiar. Y dos van a ser las flechas de tricky que van a ser insta-kill. Pero aquí va a ser otra cosa. Voy a copiarme esto. Voy a poner un if. Este, pegamos, este, igual a, comillas, pixel. Este, sus... Sus corchetes, elfe. Y aquí. Y esto lo voy a mover aquí dentro. Bueno, está el carajo. Copiar. Pegar. Y a pixel. Bueno, lo voy a cambiar acá. A fire. Fire. Free fire. Jajaja. Y porque, este... Si verán, tengo dos flechas de las de fuego. Las normales y estas que son pixeladas. Esto es para hacer de que, si, digamos, si... Si la canción está usando las notas pixeladas, pues, las flechas de daño de fuego se vean pixeladas. Y si no, pues, ¿no va a usar las normales? Este, ahora nos vamos aquí abajo... Sí, no, aquí no. ¿Dónde está? Ah, aquí. Aquí vamos a poner estos dos signos, los de ampersand, special type, dos iguales, cero. Copiamos. Y pegamos. ¿Qué vamos a hacer acá? Bueno, ¿para qué es esto? Este, digamos, este... Estamos usando una can... Este, una... Las flechas normales. Pero las flechas de daño están usando otra skin de flechas diferentes. Y si no ponemos esto, este código haría de que... Este... De que las flechas de daño se vean exactamente iguales a las flechas normales que estamos usando. Y con estas líneas, este... Con esto de aquí, evitamos eso. Ahora, aquí en set graphic, o... O si no lo han puesto, pues, busquen donde están estos cases... Este dos de case default y... Y pixel, donde está todo esto. Este, básicamente para agregar una... Las skin de flechas, por ejemplo. Me voy a agarrar el... El default. Este, acá le voy a cambiar esto por el... Case... No sé. Black. Black. Bueno, esto lo pueden cambiar de nombre. No sé. Si le quieren llamar Tabby, pues aquí tendrían que ponerle Tabby. Este, las flechas que quieran usar para las notas que solo vayan a hacer daño. Y... Primero, este... Vamos a poner el nombre de la carpeta que... Que utilizamos. En este caso, flechas. Y recuerden que las mayúsculas importan. Así que si tuviéramos flechas con F mayúscula, es de vital importancia ponerlo. Pero como aquí le puse todo en minúsculas, simplemente le voy a poner flechas. Este... Y me voy a agarrar el... El nombre de la imagen. Es de copiar. Así que ponemos flechas, diagonal y esto. Ya lo demás lo dejamos igual. Bien. Lo que sigue ahora va a ser con las flechas de Triki. Y que esto va a ser un poco complicado. Bueno, aquí este es un código bastante diferente al usual. Desde aquí nomás voy a agarrarme esto de aquí. Ah, no. Ya está. Sí. Básicamente este es el código. Este... Bueno, se lo dejaré. Ya saben, en la página... En la página esta del GitLab donde está el código fuente. Simplemente se van a... A Surce. Y este... Se van acá también a Note. Note HX. Y acá buscan el... El código que voy... Este... El código que estoy... Que estoy usando. Acá lo van a... Acá lo van a ver. Y le cambio a flechas. Acá también a flechas. Este. Recuerden este. Lo ponemos aquí porque flechas es la carpeta en la que están las skins de las flechas. Y pues le pone Notifier porque es el nombre del archivo este. Y Notifier Pixel. Este pues se va a ver. Se va a ver así. Esto de los offsets es para hacerse que... De que las flechas así estén alineadas bien con la... Este... Con las flechas que están en la... En la pantalla. Los botones. Pues... Así que... Bueno, con esto terminamos la parte de Note.hx. Ahora nos vamos a ir a... Este... ChartingState.hx. Que este es el archivo que controla el editor de... De canciones del juego. Muy bien. Primero lo que vamos a hacer es Control-F y vamos a buscar... Add Note.hx. Vamos a buscar... Es una función... Este... No... Ahí está. Esta. Private Function Add Note.hx. Vamos a crear aquí... Una variable... Este... Este... Var... Que va a ser... NotedType... Este... Igual... Int... Igual a cero... Eh... Como se llama... Este... Preset... No, vamos a copiar esto que dice Case... Este... Vamos a poner... Noted... Type... Igual a... Dos... Recuerden... Dos... Porque... Dos significa que va a ser... InstaKill... Esto para hacerse que... A la hora de... Hacer el charteo... Si mantenemos pulsado la tecla Alt... Va a poner la flecha... La... Este... Va a poner... Este... La flecha ahora sí... De InstaKill... Y... Si pongo acá... Este... Acá... X... Este... Bueno... Eso es mi caso... Va a poner una flecha que va a ser nomás de... Nomás de... De daño... Aunque... Bueno... Pueden poner la tecla que ustedes quieran... Nomás... Eso sí... Evitan usar las... Las direccionales... W, A, S, D, Control y Shift... Ya que esas teclas los usa el... 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 El charter pues para hacer sus cosas... Así que... Esas... Esas no... Bien... Después de esto... Vamos a ir acá... A esta línea... Y vamos a agregar... Añadir... Coma... Este... N... Punto... Este... Special... Type... Y acá... Y acá abajo vamos a meter este... Coma... Este... Note... 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 Type... Ojo que lo de note sus... Eso ya estaba aquí y eso sí no le he cambiado nada... Amigos... Ahora nos vamos a ir acá arriba... Este... Bueno... Ah... No sé dónde queda... Voy a buscar otra vez el... Ad... Note... Bueno... A ver... Vamos ahora a buscar este... Este... Escova del... Este... Aquí está... Aquí vamos a hacer... Copia y... Desde aquí vamos a hacer copia y pega de... Hacer copia y pega de esto... Y... Y... Pues le voy a pegar... Acá... Bueno... Aquí... Tab... Tab para... Centrarlo un poco... Y aquí vamos a añadirle... False... True... NotedType... Creo que era... False... False... Bueno... Voy a revisar acá... Sí... False... Este... Vamos a añadir... False... A ver... Aquí como está... Así... Así es como está originalmente... Una P... Vamos a añadir... False... Coma... False... Coma... True... Coma... NotedType... Y bien... ¿Para qué es todo este código? Bueno... Lo de aquí es para... Este... Lo de Add Note... Primero es para que cuando presionemos... Que damos meter una nota... Y estemos presionando Alt... O X... Pues va a poner una flecha especial... Lo que está aquí... También va a ser de que... De que... A la hora de guardar el JSON de nuestra canción... Sí... Sí vaya... A guardar el estilo de flechas... Para no estarlo poniendo cada... Cada vez... O sea... Porque obviamente queremos que... A la hora de sacar nuestra JSON... También se guarden las notas de daño que pusimos... ¿Verdad? Y acá arriba... Este... El... El... El editor del CAD Engine... Tiene la función de que... Por ejemplo... Si presionamos 1, 2, 3... O 4... Bueno... Del 1 al 8... En las... Es decir... Las teclas de esos números... Este... También pone notas... Y... Y con esto... Pues hacemos de que... Si estamos presionando también... Alto X... Si presionamos uno de esos números... Pues también va a poner la... La nota especial... Y... Bueno... Eso ya fue la parte de... ChartingState.hx... Ahora vamos a lo difícil que es... El PlayState... En PlayState... Vamos a buscar... Este... Vamos a poner... In... Este... Sec... S... 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 Si... Si... Ponemos... In... Espacio... Section... Y nos va a llevar a... Acá... Ah no... Aquí originalmente es donde... Aquí previamente es donde cambiamos para hacerse que las flechas... Este... Tuvieran sus... Digamos que sus skins separadas... No sé... O sea... De que Boyfriend tuviera su... Su... Skin de flechas... Y el rival pudiera tenerlo... ¿O dirá? Ahora lo que vamos a hacer aquí es... Aquí abajo... Dos espacios... Vamos a poner... Bar Note Type... Este... Igual... Este... Song Notes... Este... Corchetes... Tres... Ok... Y aquí vamos a poner... Este... Este aquí... Noted Type... Este pequeño código de aquí... Va a ser de que a la hora de... De que las flechas de daño... Ahora sí se muestren bien... Ya estando dentro del juego... Porque si no lo ponemos... Estarían... Se estarían viendo como flechas normales... En el editor de canciones se verían... Ahora sí como... Flechas de daño que queremos... Pero acá... Pero acá no... Acá con... Con esto ya debería... Bueno al menos ya deberían verse las flechas diferentes... Así que voy a hacer un... Un acá en la compilación... Ah sí es cierto que... Recuerden que cada vez que cambiamos acá las... No sé alguna imagen o... Un JSON... Este... Tenemos que irnos a... Export... Y ya... Dibujo... Windows... Y tenemos que borrar la carpeta... Porque luego no sobreescribe los archivos... Y pasa un montón de cosas raras... Y vamos a poner el comando mágico... Lim... Test... Windows... Dibujo... 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 Y en lo que compila... Pues haré un corte... Así que nos vemos... Y el fin... Bueno ahora sí... Aquí no... Aquí no hice ningún corte... No apareció la pantalla de... De carga... Aunque como cambiamos el... El main.hx... Pues sí tardó un poco más en compilar... Pero bueno... Será solo la... La primera vez... Que después de haber hecho el cambio... Ahora vamos a ir a... Freeplay... Y aquí el tutorial... ¿Por qué? Pues... ¿Por qué no? Bueno... Esto al carajo... Y ahora sí... Vamos a ir... Acá... Y aquí está mi cursor... Así que voy a mantener presionado... Alt... 16 días... Llanos de paranoia... Más tarde... Ok... Ya vi cuál fue el error... Nos vamos a ir a... Charting... A Charting State... Este... Vamos a buscar primero... A ver... Vamos a ir a... Eh... Buscar Note... Type... Bueno... Para empezar... Este... Primero... Esto está mal aquí... En vez de Use Preset... Debería ser solo... Preset... Así que... Nos vamos acá abajo... Cambiamos todo esto... Donde dice... Solo... Preset... Ajá... Así... Luego vamos a buscar aquí... In... Section... In... Section... Info... Ajá... Y aquí vamos a crear otra variable... Aquí va... Note Type... Igual a... Y... Este... Corchetes... 3... Coba... Y aquí... A ver... Null... False... True... Entonces aquí haría falta poner otra... Coma... Este... True... Coma... Este... Noted Type... Este... Corchete... 3... No... Este... Este... Noted Type... Sí... Así... Y... Creo que acá arriba nos faltó... Me falló algo... Sí... Aquí... False... 1... 2... 3... Aquí antes de... Después de esta P hay que poner un... Null... Y... Este... Lo cambiamos a... True... Ahora sí... Creo que... Ahora sí... Después de eso vamos a guard... Vamos a... Vamos a guardar... Bueno... Guardar y a compilar... Ahora sí... Para ver si ya funciona esta madre... Que como ven... Compiló... Y directamente a la pantalla... KK de título... Sin tener que pasar por la pantalla de carga... Ahora... Pero bueno... Ahora sí... Vamos a... A los que nos... Ahora vamos a lo importante... Ahora a ver si ya funciona esta madre... 3... 2... 1... 4... 7... Para entrar al editor... Y... Ahora sí... Presionamos Alt... Ah... Jaja... Ahí está... Bueno... Se va a ver un poco rara la... La flecha... Pero... Pero... Como ven... Aquí ya está... Este... Presionamos X... Ah... Jaja... Aquí están... Ya... Venga... Aquí... Voy a poner unas cuantas flechitas acá... Con X... Pongo estas flechas acá oscuras... Y con Alt... Este... Esto... Aunque... Como les dije... Pueden usar otros... Botones... Si quieren añadir más tipos de flechas... Ahora dándole Enter... 3... 2... 1... 1... 1... Ay... A ver... Otra vez... Bueno... Como ven... Por ahorita actúan como flechas normales... Pero... Ya... Ya aparecen en el juego... Como... Con... Con skins diferentes... No... Ok... Ahora sí... Para hacer... Este... Ahora sí... Para hacer... Vamos a darle la funcionalidad... Que... Que... Queremos... Ahora... Vamos a ir a... Play State... Y... Este... Y aquí... Va a ser todo el desmadre... Primero... Vamos a buscar... Este... Un... Ah... ¿Cómo se llama? In... Se... Ah... Este... Vamos a buscar... Ge... Geal... A ver si lo encontrará... Geal... Le paso menos... Ah... Aquí está... Ok... Tiene que ser aquí donde dice... Mus... De... Postgres... Blood... Rep... Y... Todo esto... Ahora... Aquí... Vamos a... Hacer... Coma... Este... Bueno... Espacio... Switch... Danote... Punto... Danote... Con la N... Mayúscula... Note... Punto... Es... Es... Type... Este... Ya ves aquí... Vamos a poner un... Case... Cero... Vamos a meter esto aquí dentro... Bueno... Esto se me fue hacia el carajo... Y así que... No... Esto lo voy a... Y básicamente voy a hacer un copiar y pegar acá abajo... Bueno... Esto básicamente es para hacer que... Si son flechas normales... Pues cuando se nos van nos quitan vida... ¿Verdad? Así que sólo cuando es cero... Cuando es... O sea... Cuando la nota que se nos va es una flecha normal nos va a hacer daño... De otra forma... Pues no... No nos va a hacer... No nos va a hacer nada... Ahora vamos a ir a buscar una función que se llama... POP UP... Aquí está... POP UP SCORE... Como ven... Tenemos un switch... Pero lamentablemente tenemos que meter el switch dentro de otro... Dentro de otro switch... Así que hace... Switch... Este... Igual... Este... Este... Tab... Note con... Note mayúscula... Punto... Especial... Type... Este... Abrimos una llave... Borramos esta... Borramos esta de aquí... Y... Nos vamos... Hasta aquí... Antes donde dice... Trace wave... Y toda esa mamada... Aquí ponemos la otra llave... Ojo eh... Con esto... Con lo de las llaves... Y esto... Presionamos... Tabulación... Y ya se nos quedará acá adentro... Y aquí ponemos... Este... CASEP 0... Bueno... Esto pues es la puntuación normal... Este... Lo que pasa cuando presionamos... Pues... Con una flecha normal... Ahora vamos a... Bueno... Vamos a hacer acá otro case... Eh... CASE... Uno... Que es para... Creo que era... Las notas acá... Normales... Otros... Otros... Switch... Este... ¿Cómo se llama esta barra? DA RATING... DA RATING... Con la R mayúscula... De las llaves... Y vamos a poner... CASE... CASE... Barra esta... Y... GOOD... Y sus dos puntos... Y aquí... Me voy a agarrar... Este... Acá... Me voy a agarrar... Agarrar esto de aquí... Dice... NOTE SHIT... Ahora... Pegamos esto de aquí... No, esto lo vamos a... Lo vamos a dejar acá... Pero lo importante va a ser... Health... Esto va a ser la... Ah... Bueno... Aquí... Vamos a poner un... DA RATING... Igual a... Este... SHIT... Ah sí... Espero que YouTube no me... No se ponga sensible con esto... Básicamente... Esto es lo que va a hacer de que... Si presionamos una... Si presionamos... ¿Cómo se llama la... Este... Una... Una nota de daño... Pues nos va... Pues nos va a quitar vida... Aunque yo creo que aquí... Lo mejor sería... Ponerle un menos... Punto... De un menos... Punto... De un menos... Punto... 3 acá... Ahora vamos a buscar... La función... NOTE... MISS... La NOTE MISS... Y... Lo que vamos a hacer es... Buscar... Donde está... Esta... Esta... De... Rompiamos... Este... Nos vamos acá... Donde estábamos editando... Ah... No se donde se puse... No... Aquí no era... Ah... Sí... Aquí... Y... Bueno... Básicamente... Esto es para hacer... Que si presionamos el... Si presionamos la flecha de daño... Pues nos va a sacar un... Va a reproducir el sonido... De cuando fallas una... Una... Una nota... Acá... Vamos a pegar el... Case 2... Y... Esto lo vamos a quitar... Son... Simplemente... Vamos a dejarlo de... Lo de... Hell... Bueno... Esto lo... Bueno... Dejaré en menos 1000... Aunque no es cosa... Y... Hell... Este... Menos 2... Básicamente... Esto así... Para que sea literal... Una flecha insta kill... Y... Que si la presionamos... Ya... Cagamos... A ver... Seguimos en... Vamos de vuelta... Donde estaba la función... No te miss... Aquí está... Vamos a copiar este switch... Copiamos... Y nos vamos a la función... Este... Put... Up... Caraja... La selección... Ahora sí... Good... No te hit... Ahí está... Nos vamos a esta función... Que dice... Good... No te hit... Y... Esto... Lo tenemos que meter... Dentro de otro switch... Así que... Igual... Switch... Este... Y aquí es... Note... Punto... Especial... Not... Special... Type... Y... Vale... Esta llave... Lo vamos... Esta llave... De aquí... Lo vamos a mover acá... Acá... Abajito... Bueno... Un espacio... Una... Lo voy a mover acá... Y esto... Con tabulo así... Para que quede centrado... Sí... Vamos a poner un... Case... Cero... Ajá... La animación... Verdad... De que... Está presionando... Hacia una dirección... Pero... Cuando presionamos... Una flecha de daño... Este... Va... Va a mostrar la animación... De cuando se le... Se le escapa una nota... Y se queda como... Pendejado... Muy bien... Bueno... Vamos a regresar... Un poquito... Acá... Donde está... Sí... Esto... La función... Acá... Lo que vamos a meter... Es... Bueno... Vamos a escribir... Esta línea de aquí... Este... Ponemos... Una llave aquí... Y... Una llave aquí abajo... Uy... Ojo con las llaves... Eh... Y... Lo mismo acá... Vamos a... Poner esto... Recuerden... Una llave aquí... Y otra llave aquí abajo... Y... Vamos de vuelta acá... Donde lo último que pusimos... Ajá... Y... Igual... Una llave acá... Ponemos otra llave aquí... Y... Esto... Para qué... Pues que si estamos usando... Este... Este... Básicamente... Esto es para... Si estamos en modo... Bot Play... El Bot Play... Va a presionar las flechas... Insta Kill... Y de daño... Así que... Para... Así que... Como no podemos evitar... Que los presione... Pues podemos hacerse... Que... Si estamos en modo... Bot Play... Este... Pues... No pase nada... Si presiona las... Las flechas... No... Y también... Vamos a buscar acá... Este... Vamos a poner todo esto dentro de un if acá, if.note.especialType Ponemos una llave aquí, la otra la borramos y vamos a poner acá antes donde dice if.windows otra llave de estas Bueno, esto lo voy a mover un poco para que se vea que todo esto está dentro de este especial type Si le vamos a poner especial type igual a cero Todo esto para que, bueno, también es algo similar con el papá El papá si o si va a presionar las flechas insta kill y las de daño Así que con esto vamos a hacer que si no son flechas especiales pues no va a ser la animación de cantar Ni se van a iluminar las flechas si la opción está activada Así que el papá solo va a hacer la animación de cantar cuando está presionando flechas normales Las de daño o insta kill pues no va a ser nada No saben que mejor no, vamos a cambiar esto Este mejor por un... esto lo voy a borrar y en vez de este if lo voy a poner un switch Y acá abajito vamos a poner un case cero Si, digamos, si quieren poner flechas no sé como las de... no sé, digamos las de Hank De que... de que si... o no sé, otro tipo de flecha pues digamos que tenga valor 3 Después pues para poner diagonal espacio de 3 Y así no tener problemas con... con que no haga la animación de cantar Y pues creo que eso sí sería básicamente todo lo importante Guardamos y ahora vamos a compilar otra vez A ver, me saco un error Dirección línea 3800 A ver, control G A ver, 3859 Ah, ya Acá, este, se me olvidó Acá esta línea es la 3 Este... bueno, no sé en qué línea está Pero seguro les va a salir acá donde pusimos esto dentro de... de la... de la función good note hit Este... esto switch de Direction lo vamos a cambiar por note punto... este note data con la de bayúscula Ahora sí, guardamos y a compilar otra vez Ok, aquí estamos Bueno, ahora voy a agarrarme el tutorial ya que es lo primero que sale Bueno, 7 para entrar al charting Ok, ahora sí Ah, por qué se desaparece la flecha Pero ya que... bueno Le voy a dar acá, no sé, unas cuantas flechas Bueno, acá... nada, sí, tampoco es tan importante Bueno, acá me chingo porque me quedé sin... sin vida Pero... bueno, van a ver que si le doy a uno me... me jode Ajá, pero si las dejo ir no pasa nada Ahora si le doy una de estas... ahí está Bueno, ahorita no voy a presionar nada para que vean que... No, bueno, a ver, voy a poner unas cuantas flechas para que me cure A ver, acá... 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 y acá... sí, así... para que... para tener toda la vida al comienzo Ahora estoy a toda la vida y... ahí está, F A ver, me voy a ir al menú para... para comprobar la parte del botplay Ahí... appearance... bueno, a esto le voy a dar en light cpu Misc, botplay on Y de vuelta a esto Bueno, ahorita está en modo botplay Que ahorita voy a poner unas flechas de daño acá Lo más le quiero comentar que con la función de copilas va a copiar las flechas pero como si fueran normales Así que pues tienen que meterlas... este... manualmente... por desgracia... Muy bien, así le voy a poner... Tres, dos, uno, ¡pum! Bueno, voy a ir... este... bueno, voy cambiándole esto Así que ahorita me voy a hacer un pequeño speedrun acá... este... haciendo el charting Música 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 ok después a ver bueno les voy a quitar esto esto para que ahora sí sea yo el que presione las flechas ahora sí para que vean cómo quedó el resultado de paso yo aquí me despido espero que les haya gustado suscríbanse y nos vemos hasta la próxima bueno ya todo eso fue intencional 3, 2, 1, down ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!